Para terminar quiero decirle al doctor Ford, creo que es el apellido, no creo que la Argentina sea un país racista y por el contrario, la Argentina tiene una historia y una tradición de la comunidad afroafricana. Para que tenga una idea, señor doctor Ford, para que tenga una idea, el soldado heroico de nuestra independencia es el hijo de una angoleña, el soldado Cabral. Así que por favor tenga un poquito de respeto, si bien a nuestro país tenga un poquito de respeto, también hacia nosotros. Entonces le voy a decir una cosa, le voy a decir una cosa, el batallón número 8 que independizó a la Argentina estaba compuesto por más de un tercio de soldados anglo-africanos. Así que por favor, es lo que se enseña a la escuela, que la Argentina es exclusiva, pero falaz totalmente. ¿Qué sienten ustedes en este momento? Lo primero que quiero rectificar es que yo soy abogado argentino haitiano, porque decir abogado haitiano puede llegar a dejar entender que yo soy un abogado haitiano que estudió en Haití. Está bien. Yo hace 20 años que vivo acá, mis estudios los realicé en la UAD y es mi segunda carrera. Antes de esta carrera yo soy psicólogo social, yo soy políglota. Yo tengo a la cabeza un movimiento que se llama MUTBIAR, que es movimiento para la unión, el desarrollo, la protección y la integración de los afros en la Argentina. Decir que en la Argentina, porque hace mucho que, hace mucho me doy cuenta, después de 20 años en el país, me doy cuenta que está instalada la idea de que Argentina es un país abierta a todo el mundo. Lo que yo sí sé es que está abierta la puerta. Pero una vez adentro, no todos recibimos el mismo trato. Acá vos tienes un país que tiene una discriminación, que practica un racismo feroz contra inmigrantes, especialmente el negro. Yo siempre pongo ese ejemplo. Por la analogía, decir que Argentina no es racista, para mí es como decir que Maradona no era futbolista. Es obvio que Maradona era futbolista. Entonces, así como es tan claro que Maradona era futbolista, para mí Argentina es racista. Si sos negro en Argentina, puede ser el intelectual que vos seas, tenés un techo muy bajo. Te van a ver para, discúlpeme, te van a ver para el deporte, para arte, para un oficio. Tu intelectualidad no será reconocida. Te quería preguntar, porque el senador Pichetto, bueno, es una figura importante, dijo que los haitianos y los africanos son utilizados acá para la mafia de la venta de cosas, digamos, ilegales en la calle. Yo creo que eso no es el problema. O sea, yo creo que debe haber inmigrantes, o sea, que delinquen o que entran, que infligen la ley, como lo hay en cualquier otro país. O sea, yo, o sea, no quiero ser muy egoísta. Lo que pasa es que acá estamos hablando de inmigrantes, pero yo estoy haciendo mucho hincapié en el tema de un país racista. Porque estoy seguro que un venezolano blanco no tiene la misma suerte que yo tengo acá. Bien.